Cruzar, no utilizar las pasarelas y cuando esto termina en tragedia es el tema que vamos a presentar ahora. De hecho, dos por tres tenemos lamentablemente que hablar sobre ello. Pablo Gamba estuvo justamente haciendo un análisis con la Policía de Seguridad Vial. Hola Pablo. Exactamente, ¿cómo va Noelia? Hola, bienvenido. Buen mediodía Sergio. Exactamente, estuvimos hablando con Ernesto Gómez, que es el jefe de la Policía Vial de la provincia. Realmente la gente está preocupada por la construcción de pasarelas. Estuvimos recorriendo acceso norte, acceso oeste, también acceso sur. Y hay un detalle que no es menor. Por ejemplo, en acceso oeste, manos y al centro, desde Tirazo hasta el Nudo Vial, hay solamente cuatro pasarelas. Una en Urquiza, a la altura de calle Urquiza, otra en Avellaneda, cerca del shopping, frente al shopping y la última pasarela en el predio de la Virgen. En acceso sur, peor aún la situación. ¿Por qué? Porque desde Luján de Cuyo, que esa calle se llama Ascuénaga, la principal entrada, la principal arteria del departamento, hasta el cóndor, el rulo del cóndor, hay solamente una sola pasarela. Que es la que está a la altura de los Reyes de la Gloria. Exactamente, la que construyó allí el departamento de Godecruz. Que pocos la utilizan. Pocos la utilizan. Cuando vas camino a Luján, muchos cruzan corriendo o caminando cuando ven que no viene un vehículo. ¿Qué es lo que nos dicen las personas a quienes entrevistamos esta mañana, justamente en las pasarelas? Nos dicen, no vamos hacia los puentes porque nos quedan demasiado lejos y por otro lado, tenemos miedo de la inseguridad. Claro, de subir a la pasarela, pero también es inseguro cruzar por el acceso. Digo, la situación parece no tener vía de escape. Yo paso por ahí todos los días y es impresionante la cantidad de gente que cruza caminando. Es terrible, encima se agrava la situación porque ya hay tres trochas de cada lado, o sea, seis trochas en total. Si les parece, vamos a compartir la entrevista que manteníamos con el jefe de la Policía Vial de la provincia, Ernesto Gómez. Tenemos un porcentaje que es de aproximadamente el 10% referente a los peatones fallecidos en los accesos por cruzar por lugares indebidos. ¿Esto en 2018? Sí, correcto. Este porcentaje se corresponde al año en curso, a la altura del año que estamos. Tenemos 14 personas fallecidas, se corresponde al 10% del total de los fallecidos por accidentes viales. Y esta situación se da principalmente en los accesos. ¿Se ha incrementado respecto al año pasado la cantidad de fallecidos? No, tiene un incremento porcentual muy leve que vamos a ver cómo cierra el momento final de la estadística. En el caso de los accesos existen cruces peatonales. Existe una situación particular que el peatón debe tener en cuenta, que es cuando él observa el vehículo en un acceso, lo observa en profundidad y no tiene puntos de referencia para calcular la velocidad a la que viene el auto. Es decir, el peatón observa transversalmente hacia la ruta y no tiene puntos de referencia para calcular la velocidad del auto. Entonces observa un punto, pero no tiene referencia a cuánto se viene acercando. Y es ahí donde se producen incidentes fatales de carácter grave. Esto ocurre con personas mayores y con personas jóvenes también. Lo importante que tiene que tener el peatón es que no puede calcular la velocidad del vehículo y no debe cruzar en los accesos en lugares que no sean los permitidos o los autorizados. Se entiende muy bien, Pablo. La pregunta es, ¿las pasarelas dependen de los municipios, del gobierno o Vialidad Nacional? Conjuntamente, tienen que trabajar entre los municipios y Vialidad Nacional. Nos pudimos comunicar con Vialidad Nacional porque realmente preocupa la situación. Por ejemplo, han sucedido dos hechos de 14 fallecidos que ya tenemos en la provincia, dos hechos que realmente han causado repercusión en la sociedad. Por ejemplo, el de Alan Vilouta, el joven que falleció el 26 de agosto del 2017, todos lo recordamos, cuando salió de trabajar de la barraca, estaba por cruzar Acceso Sur cuando una camioneta lo embistió. Y también el 14 de julio fue atropellado de Manuel Suárez, de 29 años, más conocido como Emma Flow por el mundo del hip hop, también en la misma zona.